Hola, bienvenido a Dios Existe V. El presidente Bush ha reconocido que un informe de inteligencia de la inteligencia oficial de aquel país reconoce que los iraníes dejaron de hacer investigaciones nucleares con fines militares en el año 2003. Bush no tiene más remedio que rendirse a la evidencia de aquellos que están puestos para informar a la Casa Blanca de la realidad del mundo y de lo perverso que el mundo potencialmente sea. Lo que llama la atención es que Bush, a pesar de que reconoce eso supersticiamente, de una manera más o menos clara, anuncia que no se fía en absoluto del presidente iraní de Almadinejad. Dice que Irán fue un peligro, es un peligro y será un peligro, por lo cual queda alerta en una hipotética extensión de la actual guerra de Irak. Y uno se pregunta qué está pasando. El mundo cada vez está más convulso, más necesitado de sosiego, de paz, de tranquilidad y, si quieres que te lo diga con toda claridad, de un reparto más equitativo de la riqueza. Quizá esto fuera mejor que emprender, Dios nos libre, una extensión de la guerra actual, de la guerra de Irak. Al mismo tiempo quisiera recordarte que en este mundo convulso, acaba de aparecer esa encíclica del Papa que habla de la esperanza, por la cual, por esa esperanza, somos salvos. Y esa esperanza señala claramente a una persona, a la persona del Señor Jesucristo, que es Dios, pero que está entre nosotros, real, verdaderamente. Él ha dicho que cuando haya dos reunidos en su nombre, allí está Él. Quisiera señalarte esta brújula que no tiene ningún paralelismo humano, pero que está ahí con un Dios que se ha hecho hombre. Te espero, pues si Dios quiere, el próximo lunes. Feliz fin de semana, aquí en Dios Existe V.